Salmo 103 Salmo 103, conociendo a Dios por su actuar. El significado del nombre de alguien no siempre expresa su carácter. Por eso, para conocer a alguien es extremamente importante ver sus acciones. Y con Dios no es diferente. Cuando lo conocemos a través de sus obras, reconocemos su amor, y esto debe generar en nosotros un espíritu de gratitud y compromiso. Bendecir o ser agradecido a Dios por lo que Él ha hecho puede ser visto por lo menos de dos maneras diferentes. La primera es a través de nuestras palabras, ya sea por medio de la oración o de cánticos de alabanza. Y hay una segunda manera de demostrar gratitud a través de la forma en que vivimos, la forma que elegimos actuar ante lo que Dios hace. Un niño que dice que está feliz porque le regalaron un juguete, no demuestra su gratitud a los padres rompiendo su autito en la pared. Es interesante notar que diversas veces el texto bíblico presentará palabras como Recuerda, No te olvides, sugiere que nosotros, aunque buena parte tenga una buena memoria, corremos el riesgo de olvidarnos con frecuencia de temas, lugares y nombres. Pero más que eso, corremos el riesgo de olvidarnos de lo que Dios hace y sobre todo de quién Él es. Y para comprender quién es Dios, necesitamos mirar su palabra y ver lo que Él hace y cómo lo hace. Aprender la verdad bíblica de que Dios no trata a los seres humanos de acuerdo con sus pecados es algo liberador. Y eso no significa que Dios no es justo, santo o que no actúe de manera justa y santa, porque Apocalipsis 14 habla del juicio divino. Dios no nos trata conforme a nuestros pecados y ese es un mensaje de esperanza para cada corazón pecador. Por más que hayamos pecado, aún así, en su amor, Dios nos concede una nueva oportunidad de hacer las cosas de manera diferente, recibiendo su perdón y su gracia transformadora. Es por eso que a semejanza del padre y del hijo pródigo de la parábola de Lucas 15, David compara a Dios con un padre que se compadece de los hijos, que conoce nuestra condición, que se acuerda de que somos polvo, que somos nada. De esta forma, podemos ver a Dios como un padre que a pesar de los errores de sus hijos, los ama y quiere salvación. Esta es la mayor de todas las bendiciones, el entendimiento que podamos tener. Y ese es el mayor de todos los motivos para alabar a Dios. Alabarlo por la posibilidad, por la única posibilidad de salvación que tenemos a través de la muerte intercesora de Jesucristo. Por eso, aprovecha este día para desarrollar un espíritu de gratitud por lo que Dios hizo y hace en tu vida. Ora para que no olvidemos de cómo nos ha bendecido con su perdón y su salvación. Vamos a orar. Gracias, Señor, por la salvación, por el perdón, por tu gracia que nos concede nuevas oportunidades. Por tu misericordia que son renovadas cada mañana. Por Cristo que ocupó nuestro lugar en la cruz, que intercede por nosotros desde el cielo para darnos una oportunidad de vida eterna. Bendícenos, oramos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Un abrazo, amigos. Hasta mañana, si Dios quiere.